Hola a todos y bienvenidos, soy Ana Cantos, soy nutricionista y estoy aquí pues para formar formando parte de esta masterclass de nutrición inmunidad. Yo os quería contar un poquito más sobre la relación que existe entre cómo podemos gestionar la emoción y cuál es la relación directa sobre el sistema inmune y sobre nuestra inmunidad. Bien, quería empezar con una frase de Daniel Goleman, que es un psicólogo muy conocido y que dice, las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando así cualquier intento de atender a otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera cuando tenemos una emoción negativa, ya veremos qué son esas emociones y cómo podemos definirnos y al final lo sabemos todos pero igual no nos hemos parado, planteado, cuáles son esas emociones negativas y hacen que mi cuerpo de alguna manera se bloquee y no pueda prestar atención a nada más y todo lo que viene después como que no importe. Las películas esto se retrata muy bien cuando a un personaje le dan una mala noticia, por ejemplo, y se empieza a apagar la voz de quien sigue hablando, como si de repente nada de lo demás importara porque esa persona está bloqueada y así es como lo percibe. Ese sería un muy buen ejemplo yo creo de esta frase de Daniel Golenal. Bien, ¿qué vamos a ver en esta masterclass? Pues vamos a ver cómo se descubrieron las emociones, cómo han ido evolucionando, qué es una emoción, cuáles son las emociones básicas y cuáles son otras muchas que también hay, qué distinguen las emociones de los sentimientos, incluso el estado de ánimo. Vamos a ver también cómo funciona nuestro organismo, esa emoción, ese sentimiento, ese estado de ánimo, cómo se relaciona dentro de todo nuestro organismo que haremos que es un todo en uno. Vamos a definir también si vamos a hablar de inmunidad, aunque lo tratan también muy bien mis compañeras, pero vamos a hablar de un poquito, dos pinceladas de qué es el sistema inmune y cómo afectan estas emociones al sistema inmunitario. Bien, y para terminar quería tratar de dar una reflexión, no más que una visión global, hacer una reflexión, un planteamiento de cómo podemos ayudar con la información que ya tenemos, ¿no? El hashtag aprender para ayudar. Creo que en este sentido podemos ayudar mucho. Bien, ¿cuáles son los orígenes? Bien, pues ya en el siglo XIX, si nos suena a Charles Larwin, ¿no? En su publicación La expresión de las emociones en hombres y animales, que se significa, en 1872, contaba que las respuestas faciales de nuestra cara evidenciaban, es decir, demostraban estados emocionales idénticos en todas las personas. Es decir, que si a todos nos dan un susto, todos tenemos más o menos una expresión similar en la cara, que si a todos nos dan una buena noticia, todos esbozamos una sonrisa, ¿no? Por lo general. Pues esto ya era Darwin quien empezó a hablar por primera vez de esto en el siglo XIX, ¿no? De alguna manera, Darwin lo que trataba era de exponer las ideas principales, era que las expresiones de la emoción iban a evolucionar a partir de unas conductas. Esas conductas, si son beneficiosas para nosotros, pues van a aumentar. Y si son perjudiciales, van a ir disminuyendo. Es decir, lo que se llamó el principio de antítesis, ¿no? Lo positivo lo sigo haciendo, lo negativo trato de evitarlo porque de alguna manera me hace mal. Pues aquí se empezó a esbozar y hablar un poquitito, ya en el siglo XIX, sobre la emoción. Más adelante, Cristofredo Jacob investigó sobre cuáles eran los mecanismos centrales del procesamiento emocional, es decir, cómo afectaban a nuestro sistema neurológico, a nuestro sistema nervioso. Fue hasta más adelante, cuando James Pappé cogió esas publicaciones de Jacob y ya empezó a esbozar un esquema anatómico de lo que era el circuito neural de la emoción, lo que se llamó el circuito de Pappé. El circuito, según Pappé, comenzaba cuando el estímulo emocional se presentaba, ¿sí? Iba a llegar directamente a nuestro tálamo, de donde iba a ir a la corteza sensorial y finalmente al hipotálamo. Esto es lo que se conoce como el circuito de Pappé, cómo está conectado, ¿no? Más adelante, McLean nos decía que las experiencias emocionales implican la integración de esas sensaciones del exterior que nosotros recibimos con la información que procede de nuestro propio organismo, es decir, que los eventos que se provocan a nuestro alrededor van a producir cambios en nuestro organismo, por lo que ocurre, yo lo voy a recibir y mi cuerpo va a reaccionar. Sería entonces esa integración la responsable de generar la experiencia emocional final y que la lleva a cabo dentro de nuestro organismo es el cerebro visceral, ¿sí? Porque McLean propuso tres tipos de cerebros y ese cerebro visceral es lo que a día de hoy conocemos como sistema límbico. ¿Con esto qué quiere decir? Que he dicho muchas cosas y he hablado de muchos términos así un poco más raros, ¿no? Bueno, pues que esto de las emociones y de la conexión de las emociones con nuestro sistema con nuestro sistema neurológico, con nuestro sistema inmunitario, no es nada nuevo que estemos descubriendo, sino que viene ya de mucho tiempo atrás, ¿bien? Vamos a empezar a definir qué es lo que conocemos como emoción, porque hemos estado hablando de las emociones pero no las hemos definido. Bueno, la palabra emoción deriva del latín y significa emotio, emotio significa pues un impulso, un movimiento, algo que sucede demasiado rápido, ¿no? en un momento muy rápido. La emoción realmente, ese es el origen etimológico de la palabra, pero la emoción significa o quieren recoger todo ese conjunto de reacciones orgánicas que nosotros experimentamos cuando respondemos a ciertos estímulos que proceden del exterior, lo que ya venían hablando, ¿no? Hace tiempo atrás de qué era una emoción. Bueno, estas emociones nos van a permitir adaptarnos a una situación que estemos viviendo, pues a una situación con una persona que nos esté contando, nos esté dando una noticia, pues a un animal que viniera a perseguirnos, ¿no? Pues personas, lugares, objetos, nos van a permitir adaptarnos a esa situación, nos van a permitir emitir una respuesta. Psicológicamente sabemos que las emociones van a alterar nuestra atención, ¿no? Nuestro comportamiento, nuestra memoria, es decir, volvamos a pensar en las películas cómo retratan esa voz que se va apagando cuando el personaje se ha bloqueado por una mala noticia, ¿bien? Entonces, están alterando su emoción, perdón, su atención, porque ya es incapaz de seguir atendiendo lo que viene después, ¿no? Lo que está sucediendo ya, como que se ha quedado bloqueado. Por lo tanto, su comportamiento también está condicionado. Y, por supuesto, si yo no estoy atendiendo lo que está pasando, difícilmente me podría acordar después de ello, ¿no? Esto es un poquito la definición de lo que es emoción. ¿Y cuáles son las emociones básicas? Ekman, en el 72, definió seis emociones básicas. Hace poquito hemos visto una película que se llama Del revés, que refleja, no sé, en este caso en la película eran cinco, pero de una manera muy gráfica, cuáles son las emociones básicas, principales, ¿no? La sorpresa, el asco, la tristeza, la iria, cuando estamos tan enfadados, el miedo, cuando algo nos acecha, ¿no? La alegría, la felicidad, cuando nos pasa algo bueno, ¿sí? Ponset, famoso Ponset, tiene una frase que me parece muy buena, ¿no? Y dice que con cada estímulo que desencadena una emoción, se van a generar, se van a ir generando nuevas conexiones entre los grupos de células, los distintos tejidos en nuestro cerebro, ¿sí? Eso es, todas las emociones al final conectan, conectan con nuestro cerebro. Bien, después de las emociones básicas, pues se han definido muchas emociones, ¿no? Todos podemos identificar, además de estas, otras muchas más emociones. La rueda de Plutnik lo que hace es mostrar distintas emociones, además ya las va clasificando según el grado de intensidad de las emociones y según son positivas o son negativas, ¿no? La alegría, por ejemplo, todos podemos saber que es algo bueno, positivo, hace que yo me encuentre mejor, ¿sí? Pero bueno, el asco hace que yo no me encuentre muy bien. Bueno, pues atendiendo a los criterios de intensidad, se diseñó esta rueda, en el centro estarían las más intensas y hacia afuera las emociones cuando ya van disminuyendo esa intensidad, esa fuerza con la que nos afectan, ¿no? Es importante entonces que nosotros aprendamos a clasificar las emociones positivas, por otro lado, las neutras y las negativas. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, las emociones positivas? La alegría, el entusiasmo, la diversión, ¿sí? Que todo esto sea divertido, que todo esto lo hagamos con entusiasmo, hace que nos sintamos mejor. Pero fijaos la diferencia, la diversión, el entusiasmo es positivo, pero el alivio también, eso es positivo, ¿no? Nos quitamos un peso de encima, nos sentimos guau, de repente aliviaros, es algo positivo. El placer, por supuestísimo, ¿cómo no va a ser positivo? El placer, la satisfacción, cuando tenemos un trabajo bien hecho, ¿verdad? El reconocimiento, todo este tipo de cosas son emociones positivas. Las emociones negativas, por el contrario, pues pueden ser el asco, la tristeza, la ira, la culpa, la vergüenza, ¿no? Avergonzarse de algo que nos ha pasado, sentirnos culpable, la culpa que nos persigue, ¿no? A mí como nutricionista trato mucho eso con los pacientes, ¿no? La culpa que un paciente siente a veces por haber comido algo que considera que no debería, por ejemplo, ¿no? Que considera que ha hecho algo que no debería, la culpa nos persigue, nos bloquea, no nos permite avanzar en muchas ocasiones, ¿verdad? Bueno, pues esas las vamos a clasificar como emociones negativas. Y luego tenemos otras emociones neutras que pueden tener efectos beneficiosos o efectos negativos, incluso los dos a la vez. La sorpresa. Podemos tener una sorpresa agradable o una sorpresa desagradable. Bueno, depende de cómo lo gestionemos, la podemos inclinar, ¿eh? Ese relojito hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, ¿eh? Igual que la nostalgia, yo te puedo tener un recuerdo positivo y que me acuerde de algo que me pasó y que me haga sentirme bien. Otras veces, pues no conseguimos hacerlo, ¿no? Tenemos un recuerdo de algo que añoramos y que sabemos que no se va a poder volver a repetir. Y eso, si no lo sabemos que estén muy bien, pues puede hacer que nos lleve a la tristeza, ¿sí? Y ya se convierta en una emoción un poquito más negativa. Pero en cualquier caso, realmente, la clasificación, bueno, no sirve como marco de referencia, pero no es lo importante, ¿no? Lo importante es que nosotros aprendamos a detectar qué podemos hacer al respecto y hacia dónde queremos inclinar esa balanza, ¿no? Si hacia la parte positiva o hacia la parte negativa. Ahora, ¿cómo van a actuar las emociones? Bueno, pues fisiológicamente, las emociones van a organizar en un instante, muy rápidamente, las respuestas que nuestros distintos sistemas biológicos emiten, ¿bien? Vamos a poner un ejemplo para que se vea más claro. A mí me dan una sorpresa, ¿sí? Y mi cara se sorprende, ¿no? Tiene, como decía Darwin, unas expresiones, una respuesta facial similar a todas las personas que se llevan una sorpresa, ¿verdad? La expresión facial es una respuesta rápida a ese estímulo que procede del exterior, que es la emoción. Si yo estoy teniendo miedo o si simplemente estoy asustado, igual no me sale la voz o me sale una voz temblorosa. Eso también va a ser una respuesta rápida, que pasa al momento, queremos hablar y no nos sale, ¿no? Estamos condicionados por una emoción, ¿bien? Sabemos todo, nos ha pasado un montón de veces. O los músculos, ¿cuántas veces? Pues no hemos tenido nervios, miedo y estamos temblando. La musculatura realmente no nos responde. Queremos a un deportista ante una competición, si no sabe gestionar demasiado bien, ¿no? Esos músculos no siempre responden. Todo esto está condicionado por ese estímulo que viene de fuera. Y, por supuesto, la actividad del sistema nervioso autónomo. Es decir, nos dan una mala noticia, igual se nos encoge el estómago, ¿no? Decimos así y realmente notamos que algo nos está pasando en el estómago, ¿verdad? Tenemos esa sensación y esto viene regulado por el sistema nervioso autónomo. Si viene regulado por el sistema nervioso autónomo, además, también no podemos olvidarnos del sistema endocrino. Todas esas hormonas de las que estamos hartos de escuchar hablar, ¿no? Tienen también su relación con el estímulo que venga de fuera. Va a condicionar, ¿no? Nos dan un susto y ¡pum! Se nos dispara la adrenalina, se nos dispara el cortisol. Todos lo sabemos, es un mecanismo de respuesta de nuestro organismo hacia ese estímulo que viene del exterior. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo? Al final, se trata de que podamos establecer un medio interno de lo que es nuestro organismo, que sea óptimo para que nuestro comportamiento adaptativo a ese estímulo sea lo más efectivo posible. Hemos dicho que nos va a condicionar, esta emoción, nuestro comportamiento. Si yo estoy en una situación de peligro, voy a reaccionar, mis músculos igual pueden correr más rápido, ¿sí? Se van a elevar mis niveles de adrenalina, ¿bien? Para poder adaptar ese comportamiento a esa situación y que mi comportamiento sea más efectivo en esa situación. ¿Cuántas veces se han descrito saltos en una situación, pues, perseguidos por un animal, en una situación de peligro, que después nos paramos a pensar, ¡jolín! ¿Cómo hemos llegado a hacer esto, ¿no? ¿Cómo hemos tenido la capacidad? Bueno, pues ahí tenemos a nuestro sistema endocrino, a nuestro sistema nervioso, a la musculatura, que nos ha ayudado a poder llevar a cabo en respuesta a esa situación que estábamos viviendo. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a tratar de explicar, a empezar a conectar, ya a nivel estructuralmente, fisiológicamente, a nivel orgánico, qué es lo que ocurre. Entonces, los diversos, los distintos estados emocionales, esas emociones, son causados por el exterior y en nuestro cuerpo al recibirlo se produce la liberación de unos neurotransmisores o neuromediadores u hormonas, que al final también son mensajeros, ¿verdad? Van a llevar ese mensaje del estímulo que han recogido desde fuera, mis órganos de los sentidos, estos mensajeros van a enviar ese mensaje, esas emociones después se van a convertir en sentimientos y una vez se convierta en sentimiento, finalmente lo voy a poder expresar con el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Sentimientos y emociones no son lo mismo, ¿bien? Los sentimientos son el resultado de las emociones, ¿sí? Se pueden expresar con las palabras y van a durar mucho más en el tiempo. Por decirlo de alguna manera, la emoción dura un segundo, dura un instante, dura un momento y eso hace que mi cuerpo reaccione. El sentimiento va a ir perdurando más en el tiempo y va a hacer que yo sea capaz de explicar qué me está sucediendo, ¿no? Por eso, Ledoux define el sentimiento como una emoción, pero voluntaria, porque ya la puedo expresar, ya la puedo contar. No es algo volátil, que dura un solo momento, como es una emoción, se pasa, ¿no? Y mi cuerpo ya empieza a reaccionar, pero esa emoción ha sido instantánea, en ese momento el sentimiento va a durar un poquitito más en el tiempo. Bien, no lo podemos confundir tampoco con el estado de ánimo. ¿A qué vamos a denominar estado de ánimo? Bien, el estado de ánimo es un estado que, de alguna manera, va a expresar ciertos matices a nivel afectivo y que va a durar mucho más en el tiempo. Va a durar días, va a durar horas. Es decir, cuando ese tono predomina a lo largo del tiempo, vamos a estar hablando de un estado fundamental de ánimo. Es decir, cómo me encuentro valorando, en general, hacia dónde se ha ido inclinando la balanza, ¿no? A diferencia de las emociones, un estado de ánimo no es tan intenso como una emoción, tiene una intensidad muy alta, pero dura muy poquito. Sin embargo, un estado de ánimo es menos intenso, pero más duradero, ¿sí? Y además es menos específico, porque no podemos determinar cuál es el estímulo que ha causado ese estado de ánimo concretamente, ¿no? Sino que es como si dijéramos que hay distintas emociones positivas o negativas, o depende de cómo las estemos gestionando en cada momento, y el estado de ánimo va a ser la valoración global de todas esas emociones y esos sentimientos que pongamos en la balanza, y dependiendo de si se inclina más hacia un lado o hacia el otro, vamos a determinar que el estado de ánimo es positivo o es negativo, ¿bien? Estamos hablando de estado de ánimo, pero científicamente vamos a hablar de timia, ¿no? De cómo es ese estado. Por eso decíamos que los estados de ánimo suelen tener un valor generalizado, en conjunto, global, no desencadenado, simplemente por un estímulo que me causa una emoción, sino que la valoración global va a determinar mi estado de ánimo. Estados de ánimo activados son los que se conocen como estados de hipertimia, ¿bien? Estados de eutimia son estados neutros, no sé muy bien hacia dónde se está inclinando la balanza, y los estados de distimia son aquellos estados que se conocen más como estados medio depresivos, ¿no? Para poder hablar en un lenguaje científico y en un lenguaje un poco más coloquial. Entendido qué es lo que son los sentimientos, las emociones, un poquitito cómo funcionan, vamos a hablar de qué es el sistema inmune, porque todo esto venía a hablar de la nutrición y de la inmunidad, y todavía no hemos hablado del sistema inmune. El sistema inmune, a grosso modo, vamos a decir que es el sistema de defensa de nuestro organismo. ¿Y de qué se compone principalmente? De leucocitos, ¿sí? Hay linfocitos, hay anticuerpos, células té, citoquinas, macrófagos, neutrófilos, los natural killers, hay un montón de células distintas, ¿sí? Vamos a hablar sobre todo de linfocitos. ¿Qué va a hacer ese sistema inmune? El sistema inmune es capaz de leer el ambiente en el que están, y ese ambiente en el que están es nuestro organismo, ¿sí? Estos linfocitos están por todo el cuerpo, están por todo nuestro organismo. Entonces, si van a leer su ambiente, van a leer mi cuerpo. Es como si me pasaran un escáner y van a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Van a coger toda esa información. ¿Bien? Pueden llegar entonces a analizar la información que están recogiendo en esa lectura, y pueden aprender de él para el futuro. Cuando hablamos de inmunidad, con todo esto del COVID, cuánto dura la inmunidad, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que mi cuerpo ya se ha enfrentado a ese peligro, en este caso a este virus, y ya ha aprendido. ¿Qué tiene que hacer cuando se lo vuelva a encontrar? Estamos hablando de inmunidad, ¿verdad? Pues esto pasa en todas las situaciones. El sistema inmune lee y aprende, para que la próxima vez que se encuentre con esa misma situación, sepa qué hacer al respecto. ¿Bien? Entonces, el sistema inmune, las células del sistema inmune, van a ser capaces de elaborar y emitir una respuesta que sea adecuada a esa información que han recibido, a esa lectura, a ese escáner, que han hecho de todo el organismo. ¿Bien? ¿Cómo lo hace? Esto ya es un poco más complejo. Bueno, sabemos que, como ya decían hace mucho, el hipotálamo juega un papel fundamental en toda esta regulación. Desde nuestro cerebro, realmente podemos utilizar distintas vías de regulación de nuestro sistema inmune. Vemos ahí en la pantalla, he querido poner dos colores para diferenciarlo bien. Nuestro cerebro tiene este sistema nervioso en rojo y el sistema inmune en azul. Bien, como veis, desde el cerebro hay distintas vías de regulación, ¿sí? Sistema nervioso, tenemos ahí una glándula adrenal que pertenece al sistema endocrino, tenemos un ganglio linfático, ¿sí? Y tenemos el sistema inmune también. Tenemos tres flechitas que salen. Pero es que a la vez, tenemos una flechita que sale en sentido contrario, desde nuestro sistema inmune. A la vez, el sistema neurológico, el sistema nervioso, recoge la información que ese sistema inmune recopila. Es decir, lee y emite respuesta. Pero es que lo que está leyendo es lo que ha emitido el sistema nervioso. Bien, al final son dos sistemas que están íntimamente relacionados, donde además también vemos que juega un papel fundamental ese sistema endocrino, del que hablábamos antes, ¿no? Cuando hablábamos de las hormonas que también nos ayudaban a transmitir esta información. Todo esto responde a un sistema de control homeosteático, es decir, que tiende a equilibrar todo nuestro organismo. Si hemos dicho que las emociones condicionan nuestro sistema nervioso, nuestro sistema nervioso tiene unas vías de comunicación, que son los neurotransmisores. Este sistema nervioso condiciona el sistema inmune, porque el sistema inmune, esas citocinas, por ejemplo, del sistema inmune van a llevar esa información que han leído, ¿sí? Tienen que ver con el sistema endocrino. Hemos dicho que las hormonas también nos ayudan a transmitir ese mensaje y realmente vuelve a condicionar el sistema nervioso. Bien, esto es un sistema de control homeostático. Es decir, los linfocitos del sistema inmune recogen la información de nuestro sistema nervioso. Recordaros, la flechita roja y la flechita azul. Y las neuronas y las células gliales del sistema nervioso tienen receptores de esas citocinas, que son esas células de nuestro sistema inmune. Al final, sí, es un círculo o es un sistema homeostático que tiende al equilibrio y que, si las emociones influyen sobre ese sistema a cualquier nivel, podemos decir que afecta entonces a todos los niveles, porque están interconectados. ¿Bien? Cada estímulo genera una emoción que tiene cierta repercusión sobre las distintas células que componen ese sistema inmune. Por ejemplo, diversos estudios han demostrado que el estrés académico pues tiene una influencia sobre las natural killer de nuestro cuerpo. Si yo tengo más estrés, mis natural killer son más pequeñitas, ¿bien? Están más bajitas. Es decir, estoy más predispuesto a sufrir algún tipo de infección. ¿Bien? Lo mismo ocurre con el sueño, ¿sí? Están directamente, hay muchos estudios que ya han demostrado que el sueño, el poder descansar bien, se relaciona con una mejor funcionalidad de nuestros linfocitos test. Entonces, por el contrario, también hay estudios que nos demuestran que la ansiedad, ese estado de ansiedad en el que muchas veces nos encontramos, ¿verdad? Tiene un efecto negativo sobre nuestro CD4. Entonces, como profesionales de la salud que nosotros somos, y vamos a hablar de profesionales de la salud, pero vamos a hablar de personas, ¿no? De nuestros pacientes, pero también me vale el mismo ejemplo para hablar de mis amigos, de mis familiares, de mis compañeros, ¿sí? Al final, cuando uno es diagnosticado de una enfermedad, pues ese diagnóstico va a llevar consigo un montón de emociones y un montón de sentimientos. Es un cóctel molotov recibir una noticia de un diagnóstico, ¿no? Cuántas veces estamos esperando que llegue esa noticia. Ya sea buena, ya sea mala, da igual, estamos esperando. Y eso genera una amplia gama, un cóctel molotov de emociones y de sentimientos, ¿no? Las respuestas emocionales a veces excesivas, ante algo que en principio no debería ser tan grave, bien, ya sea en intensidad o en duración, porque no se pasa, si me pueden a mí llevar a la idea de que existe una situación anormal en nuestro organismo, que esa homeostasis quizás esté un poquito alterada o que esa modulación no sea la que cabría esperar, ¿verdad? Entonces decimos que si el sistema inmunitario lee la información de nuestro sistema nervioso y este sistema nervioso está condicionado por nuestra emoción, este sistema inmune estará condicionado también por esa emoción, ¿bien? Esa emoción en este caso al recibir un diagnóstico, por ejemplo. Esto nos lleva a ver cómo podemos actuar con las personas. Es decir, nosotros vamos a plantearnos que estamos trabajando en nuestro ámbito clínico o simplemente estamos trabajando con nuestros compañeros en cualquier ámbito, ¿no? Si nos centramos en el ámbito clínico, vamos a tratar igual a dos pacientes que tengan el mismo cuadro clínico, le voy a dar siempre el mismo tratamiento. Otro ámbito, por ejemplo, vamos a tratar igual a dos de nuestros hijos cuando se toman las cosas de maneras distintas, vamos a tratar igual a dos alumnos que tenemos delante cuando sabemos que responden de manera distinta al mismo examen, por ejemplo, o al mismo estímulo, que sea tener que ponerse delante de sus compañeros a explicar algo. El mismo cuadro clínico es el único criterio que vamos a tener en cuenta a la hora de pautar un tratamiento, por ejemplo. ¿Y qué pasaría si estamos atentos a las emociones? ¿A cómo reacciona esa persona que tenemos delante? No deberíamos, quizás, adaptar el tratamiento, aunque sea, no hablo ya de un tratamiento farmacológico, sino el tratamiento que estamos teniendo nosotros a la hora de transmitir y a la hora de comunicar y a la hora de conectarnos con esa persona. No tenemos que perder nunca de vista que nosotros como clínicos trabajamos con personas. Nuestra materia prima no son máquinas, son personas. Son personas y ya hemos visto que con sus emociones, sus sentimientos, sus gestiones de las emociones y, por lo tanto, su condicionamiento del sistema inmune. ¿Hasta qué punto podemos tener ese poder de tratar de equilibrar la balanza hacia un lado más positivo? Simplemente con la forma de transmitir, con la forma de conectar con nuestro paciente. Entonces, necesitamos conocer a nuestros pacientes, necesitamos conocer a las personas de las que nos rodeamos, en cualquier ámbito. Es importante que sepamos escuchar, es importante que sepamos atender qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Y en estos tiempos que corren, en los que las expresiones faciales, que hablábamos, que estaban determinadas por las emociones, bueno, no podemos ver todo porque llevamos todos una mascarilla puesta, ¿verdad? Pero tenemos los ojos. ¿Cuántas veces hemos escuchado los ojos en el espejo del alma? Unos ojos tristes son inconfundibles, pero igual que unos ojos brillantes y grandes son inconfundibles también de alegría, de emoción, ¿verdad? Es necesario que enseñemos a nuestros pacientes o a nuestras personas cercanas a que tienen que sentir, tienen que escuchar, a su cuerpo. Y para eso es fundamental que nosotros les ayudemos a entender qué les ocurre. Porque muchas veces la falta de entendimiento genera esa angustia, esa ansiedad, el no saber. Y hemos visto que tiene una relación directa con su sistema inmune. Y si tratamos de hacer que entiendan para rebajar esos niveles de ansiedad y así poder mejorar su sistema inmune, ¿verdad? Quizás sería interesante que nos detuviéramos un poquitito más en ese tipo de cosas. Es importante que a veces nuestros pacientes puedan llegar a verbalizar lo que les ocurre y para eso tenemos que generar confianza con ellos. No son mucho más que un organismo, no son un mero organismo en el que tengamos que cortar y coser. Es que todo es mucho más complejo y tenemos que atender a todas las partes de ese sistema tan complejo. Si nos dejamos una, igual ya no estamos haciendo también nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, es súper importante tratar a las personas como personas que son, ¿sí? Con las emociones que tienen, con los sentimientos, con las circunstancias que están viviendo. Tenemos que ver un poquito más allá del cuadro clínico que presentan. Porque ese mismo cuadro clínico lo hemos podido ver muchas veces. Pero es que esa persona es única. No nos podemos quedar con un número de historia. Tenemos que tratar a esa persona como la persona que es y con todas sus circunstancias. Porque esas circunstancias también determinan su sistema inmune, su estado fisiológico. Entonces, es imprescindible que tratemos de ayudar a que sus emociones y sus estados de ánimo inclinen la balanza hacia ese lado positivo. Porque vamos a estar también ayudando a que su salud mejore de una manera pues mucho más amplia y mucho más grande. Si queréis las referencias bibliográficas de donde hemos sacado todos estos estudios y todas estas cosas las tenéis aquí. Aquí os las dejo. Vale. Espero que os haya gustado mucho la clase y nada, que repitáis y bueno, que sigamos contando con todos vosotros y que tengáis claro siempre aprender para ayudar. Muchas gracias. 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 Gracias.